...de las obras del alemán Karl Marx, quien junto con Friedrich Engels había escrito el Manifiesto Comunista en 1847. El texto abogaba por abolir el capitalismo y la propiedad privada, exhortando a los trabajadores del mundo entero a sumarse a la revolución armada. Marx denuncia la explotación del hombre por el hombre y la miseria del proletariado que, según él, no tiene nada que perder salvo sus cadenas. Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Al asalto va a tomarse la enemiga posición. Rojo el bosque de banderas en la marcha rumbo al sur. Son los obreros en armas, Partizanos del amor. Son los obreros en armas, Partizanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Quedará en la leyenda Esta guerra, este volcán Los días de Bala Chayef, Los soldados del Sobiet. Los días de Bala Chayef, Los soldados del Sobiet. Se acabaron los bandidos Se acabó la intervención Nuestra marcha ha terminado Viva la revolución Nuestra marcha ha terminado Viva la revolución Nuestra marcha ha terminado Viva la revolución Nuestra marcha ha terminado Quickera reserva Sánchez Gracias por ver el video.